Para hacer esta actividad hay 60 personas con discapacidad auditiva tratando de aprender o nosotros de alguna manera tratar de enseñarles y facilitarles la posibilidad que tienen de utilizar el centro de relevo para poder comunicarse mejor a través de un smartphone. Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la alianza con Telefónica Movistar es muy importante por dos razones. La primera es que tenemos un objetivo común y es el de romper barreras de acceso a la información y las comunicaciones por parte de la población en situación de discapacidad. El año pasado trabajamos con personas en situación de discapacidad visual, este año vamos a trabajar en un gran ejercicio que es el de alfabetizar personas en situación de discapacidad auditiva. Nos vamos a enseñar a utilizar teléfonos inteligentes, la aplicación del centro de relevo y los contenidos y los otros aplicativos disponibles en la tecnología. Y la segunda razón es el gran capital y talento humano con el que cuenta Telefónica y son los voluntarios Telefónica, quienes nos han permitido desplegar los conocimientos y los procesos de alfabetización digital para acercarnos a la población en situación de discapacidad. Estoy muy agradecido por este evento que ha también organizado Movistar porque me ha entregado un equipo que la tecnología me va a servir muchísimo para integrarme muchísimo más a la sociedad y también permitir usar el centro de relevo para mis comunicaciones. Eso es lo que me va a dar a mí. Muchísimas gracias a todos ustedes a Movistar. Gracias. El hecho de que me hayan dado este celular el día de hoy y que me lo hayan explicado cómo funcionarlo y cómo trabajarlo es una ventaja porque cuando quiero ir al médico, cuando quiero hablar con mi familia o cuando quiero ir a algún caso de trabajo, me sirve muchísimo en la comunicación y por eso estoy muy contento. Es un privilegio tener este equipo. Para mí ser voluntaria Telefónica es muy importante. Es necesario que todos nos concienticemos que debemos ayudar a las personas y un día como hoy, el Día Internacional del Voluntariado, estamos ayudando a los niños y personas con discapacidad auditiva. Estoy muy feliz y orgullosa de pertenecer a Telefónica y poder contribuir con estas causas tan especiales. Hoy estoy participando con el grupo de voluntarios Telefónica en el evento con gente discapacitada y quiero mejorar mis habilidades para comunicarme con otras personas utilizando la tecnología. Los invito a que participen. ¡Suscríbete al canal!